El Cluster de la Cadena Porcina de Oncativo junto a la Agencia Córdoba Competitividad y el programa Córdoba Cluster consolidan el salame de Oncativo. Estuvimos presentes dialogando con los responsables del Cluster de Chacinados de Oncativo. Este es el informe. Presenta este espacio Cluster de la Cadena Porcina de Oncativo junto a la Agencia Competitividad Córdoba y el programa Córdoba Clusters. Marcas alames de Oncativo, calidad asegurada. Bueno, el Cluster de la Cadena Porcina de Oncativo hace ya muchos años que ha comenzado. Un grupo de gente de aquí de Oncativo, de las distintas instituciones, la Municipalidad, el INTA, la Cámara Empresaria, el Club Deportivo y Cultural Unión y Federación Agraria son las instituciones que en un momento, después de distintos asesoramientos, de crear esa figura de Cluster que en muchos lugares del mundo es una figura muy importante y que tiene mucho acompañamiento por el desarrollo que genera, porque une toda la cadena productiva, desde lo más básico hasta el final de toda esa cadena, potenciándola y creando una especie de sociedad entre las distintas empresas que son parte del Cluster, pero a su vez pueden competir. O sea, es una sociedad donde las mismas empresas pueden competir y lo une la necesidad de crecer juntas, de encontrar soluciones a las distintas problemáticas que pueden encontrar. Yo particularmente pertenecía al Cluster en un momento porque me dedicaba a eso, teníamos familiarmente una fábrica de chacinados. Bueno, todo el tiempo está presente esta cuestión de la elaboración del salame, la fiesta que realiza el club todos los años, es un movimiento económico importante para la ciudad y bueno, ahora estando en la Cámara Empresaria también me permite eso, agrupar a los chacinadores y un poco estar presente en las necesidades, en la forma en la que se trabaja, nos dedicamos a dar cursos de los que los chacinadores necesitan y bueno, eso va haciendo que traccionemos para que esto del Cluster siga funcionando también. Fundamentalmente ahora tenemos que volver a traer a todos los chacinadores para que participen del Cluster y lo hemos hecho un poco más amplio. Bueno, José recién dio algunas pautas, estamos trabajando desde aquel productor que se inicia cultivando lo que luego los cerdos van a comer hasta el producto final, el packaging con el cual se entrega ese producto, ese chacinado. Bueno, tratamos de que todos participen de este Cluster y se vayan sumando de a poco. En esa tarea estamos, que no es poco importante, entonces estamos todos así como con muchas ganas de trabajar y bueno, muchas ideas y creo que a partir de eso también empieza a surgir este nuevo movimiento, ¿no? A través del Cluster, de una figura de esto de los eslabones productivos de una cadena que si nos va bien a uno, nos va bien a todo y a nosotros como ciudad nos potencia, nos va a sentir orgullosos, genera fuentes de trabajo que no es solamente nuestro salame, nuestra verete que nos reconocen en todo el lado con nuestro salame, sino también todo el movimiento que en ese proceso va generando riqueza, ¿no? Y generando valor, así que para nosotros es un orgullo. Nuestro desafío es también valorar el trabajo que se viene haciendo y potenciar los desafíos que faltan. Creo que es importante también en un momento de tanto individualismo, de tanto egoísmo, que le vaya bien a estos proyectos, a estos casos colectivos. De hecho, el gobierno de la provincia de Córdoba nos viene acompañando también con un subsidio desde el económico, pero también acompañamiento de recursos humanos, que también es muy importante para nosotros de cara a los que ven. Así que, claro, que un orgullo muy importante es este renacer del clúster, que es más o menos lo que planteó ahora ese María ni José, ¿no? Mirá, la producción porcina, hoy por hoy, se abre mucho a la venta y se va a distintos lugares. Inclusive, sabemos que en Córdoba se producen más cerdos que lo que se faena. Muchos cerdos se van a otras provincias para ser faenados, después vuelven de nuevo. Y es un poco una deuda que tenemos y que potenciando la producción, posiblemente tengamos la posibilidad de que se radiquen nuevos frigoríficos faenadores, de ciclo 2, que es un poco lo que está faltando y para que esa producción, ese agregado de valor, porque producimos el maíz, producimos la soja prácticamente al lado de donde podemos tener una granja de cerdo. Y después el cerdo tiene que ir a otras provincias a ser faenado. Entonces, esa es una necesidad y por qué no, desde el clúster, poder impulsar esa posibilidad de que en la región, o aquí mismo, porque no es locativo, un frigorífico faenador que pueda faenar toda la producción de la región y de la provincia. Uno nunca deja de soñar y de creer que, quizás, desde el propio clúster, poder dar una mano a esas posibles inversiones y que, bueno, que miren locativo como una posibilidad. ¡Gracias!